bienvenidos al canal bordados viviana en el vídeo de hoy les voy a mostrar los gráficos que tengo en punto de cruz y también les mostraré los que tengo en ganchillo hace seis meses les había subido un vídeo es de la parte número uno también los invito a que vayan a ver ese vídeo ahora que pasaron estos seis meses les mostraré los que he obtenido durante este tiempo ahora son menos porque aquellos otros pues los había tenido durante más tiempo bueno esto yo los guardo en estos plastiquitos en estas bolsitas de plástico acá tengo otra y esta otra desde aquí los voy voy guardando para que no se maltraten tanto bueno yo tengo estos de ganchillo tengo estos que los encontré en pinteres tengo los libritos y tengo las hojitas en la pantalla les dejo los minutos donde les muestro cada uno de estos gráficos por si les interesa cualquier cualquiera de ellos vayan al minuto voy a comenzar con los que busqué en pinteres después de mostrárselos les dejaré un pequeño vídeo donde les mostraré cada uno de los gráficos por si les interesa también ustedes los puedan imprimir pero pueden pasar a la página de pinteres buscan gráficos en punto de cruz y les saldrán muchísimos bueno estos son los que yo escogí se los mostraré este es uno lo imprimí en blanco y negro ya yo lo haré en color este que me gustó mucho mi impresora ha fallado en los tonos de en el tono rojo rosita esos tonos no me los ha imprimido que he imprimido estas miren estos cactus los imprimí en los tonos fallan están fallando me entonces ustedes pueden ver en las imágenes que les dejaré cómo son de bonito los tonos y más o menos los buscaré como están en las imágenes de los fotos bueno miren este es otro que me gustó mucho lo imprimí también en blanco y negro ya yo lo haré en color estos son samplers el otro también es un sampler también me imprimí este otro pero son tijeras hilo botones y agujas entonces esto los quiero también imprimir también aquí viene la numeración de los tonos no sé de qué numeración sean pero también me imprimí este algo que les hemos dado también es este de los circulitos de las estaciones que yo estoy en el otoño vean vienen en cuatro partes este no es de pinteres lo encontré en una página me falta uno de estos creo a ver si me sale ahorita tengo este otro también aquí me falló la tinta está muy bonito es como un narito de bordar y trae hilos y cositas de costura este otro que lo imprimí y ya lo utilicé en una almohadita también si quieren pasar a ver el vídeo donde se las muestro ya terminada también este lo busqué en pinteres que lo también encontré este otro también que lo hice con que me estaba fallando la impresora miren qué bonito está bueno miren este es otro también está muy bonito es aquí un gatito está muy bonito este y bueno pues a continuación les dejaré las imágenes de los gráficos originales para que los vean cómo se vende de bonitos con los tonos verdaderos así que espero les guste alguno de ellos no 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 ahora vamos con los libritos vamos a comenzar con este esto yo cuando los he comprado se los he mostrado en las compras pero por si ustedes no los han visto pues aquí se los muestro comenzamos con este este es el número 54 es de graficarte así que vamos a ver en los diseños que traen son diseños de está muy bonito cada uno de los diseños se los muestro así rapidito para que alcancen a ver todos nada más es esto este es el número 54 vamos con este otro que es el número 25 en los diseños que trae también aquí trae para niño de bautizo presentaciones también está bonito este está muy bonito también este es el número 25 y este que no lo compré pero que ya lo tenía y había olvidado se me había perdido cuando hice yo en la parte número 1 es el libro número 22 se los muestro también también vean este que bonito también son como de bebé este era un diseño que yo hice en las sabanitas que les mostré que hice en punto de cruz ahí pueden verlo bueno y estos son los que trae son así como de animalitos para bebé está muy bonito bueno pues ahora vamos con las hojitas son estas estas son bueno no trae de que marca sea trae esta huella nada más este es el número 73 vean que bonito diseño este me lo dieron por equivocación yo va por el 14 creo y me dieron este pero pues también está bonito este es el 70 vean que bonito también es de bebé y este otro este es el número 14 también tres cositas de bebé son de bebé y por último este que es de pues bien de pececitos está muy bonito estos son como dos esquineros se pueden trabajar así es dinero está muy bonito también y por último los de ganchillo que estas son de orillas este es uno que es de este elefante qué bonita son unas orillas de varias vueltas pero pues lucirán muy bonitas este otro estos últimos dos los compré y se los los grabé pero el vídeo nunca lo subí olvidé subirlo y ya mejor decidí no subirlo donde hice algunas compritas de costura y manualidades entonces me compré estas dos hojitas esta la dan a 5 pesos y esta otra también me gustó que son como de unos pescaditos y esta que no la compré pero la tenía y había se me había perdido o la tenía en otro lado y no se las mostré en la parte número uno pero es esta de unas mariposas en la esquina vean qué bonita luciría esta si la hacen en una unión de cuatro servilletas en el centro quedaría muy bonito ya no serían mariposas sería más bien como una flor en el centro en el centro de las cuatro uniones bueno estas me las dan a cinco pesos las compro en una señora que vende aquí cerca de donde yo vivo que vende tiene su puesto y vende material para bordar como es hilo acrilán y varias cositas más esta las compré donde compro los hilos esta es este de graficarse también es el modelo 262 también las dan a cinco pesos o a seis no recuerdo y estos otros que nos dan a 14 o 15 pesos si por los de pinterest son gratis nada más nos costará la hoja y la tinta de la impresión bueno pues estos son los gráficos que por ahorita tengo nos vemos dentro de seis meses para mostrarles una parte más porque seguiré comprando estos libritos y también en las compras ahí los irán viendo así que espero les haya gustado este vídeo si fue así pueden darle me gusta los invito a que pasen a la lista de reproducción de bordado en punto de cruz por si ustedes quieren aprender ahí les voy subiendo lo que como yo lo bordo y todas esas cositas así que pues gracias por haber visto este vídeo y nos estaremos viendo en un próximo aquí los espero hasta luego un próximo 1 2 2 2 2 2 2 3 2